¿Qué es el agua de Colonia Reina de Egipto? Pues mi producto favorito de alquimia es el agua de Colonia Reina de Egipto. Pues lo utilizo siempre después de la ducha porque me da una sensación como de limpito y de fresquito que me encanta. Pues claro, sí, lo recomendaría. Todo lo que te haga sentir más segura y te haga sentir bien contigo misma me parece algo maravilloso.